Star Wars The Acolyte Una ex-Padawan se reúne con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero descubre que las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían previsto. Esta serie de ciencia ficción, parte del universo de Star Wars, estrenada este pasado 4 de junio del 2024 en Disney+, consta de 8 episodios con el último a ser estrenado el 16 de julio, y cuenta con la participación de Amandla Stenberg en los roles de Osha y May Aniseya, entre otros actores. Nosotros, que somos fans del universo de Star Wars, hemos visto los primeros 4 episodios de esta nueva entrega, y para serles sinceros, la historia, aunque nos pareció interesante al principio, no nos ha enganchado para nada, ya que la encontramos hasta el momento algo floja y simplona en su argumento. La trama de por sí es algo predecible, y en nuestra opinión, no es ni muy emocionante ni intensa como esperábamos que fuera. Sinceramente hablando, esta producción nos ha dejado con la impresión de que hemos visto una serie de relleno o genérica, hecha solo con el propósito de mantener la franquicia de Star Wars viva, y darles a los fans al menos algo que ver, para así poder mantener su interés en dicha franquicia. En otras palabras, hasta el momento, la serie no ha satisfecho nuestras expectativas, ya que esperábamos el ver algo distinto o inexplorado que verdaderamente presentara algo nuevo e interesante del universo de Star Wars, y esta nueva entrega, para nosotros, falla en estos aspectos. Muchos espectadores y fans han encontrado a la serie el ser un claro ejemplo de una producción woke de Disney, debido al uso de lo que se denomina inclusión forzada en el elenco, que tiene como objetivo hacer que los espectadores o fans al verla, acepten de una manera u otra la agenda woke promovida por Disney. Honestamente hablando, sí es claro el ver que esta agenda woke predomina en esta serie, pero la verdad es que no le prestamos mayor atención, ya que nos concentramos en analizar otros aspectos de la producción más relevantes para nosotros, como son la historia, el desarrollo de la trama, los elementos de producción, las actuaciones, y si nos gustó o no la serie en general, al hacer nuestra crítica y evaluación de la misma. En cuanto a los elementos de producción, destacamos la cinematografía, los efectos especiales, y la banda sonora. Las actuaciones del elenco, nos han parecido en términos generales, decentes y aceptables, pero ninguna resalta por sí sola. En resumen, esta serie hasta el momento la encontramos promedio en su totalidad, por eso le damos 2 estrellas de 5. No es mala, pero sinceramente esperábamos el ver una producción con una historia más interesante, intrigante y emocionante. Ojalá la historia mejore en los siguientes episodios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!